Te traigo este ritmo, pa' que puedas gozar, se llama Slumbada Slumbada, vamos a bailar, Slumbada, la fiesta va a empezar Slumbada, vamos a bailar, Slumbada, la fiesta va a empezar Movimiento de caderas, este baile conmigo aprenderás Es la fiesta, Slumbada, todos quieren conmigo ir a bailar ¿Cómo dice? Así, muévelo Slumbada, vamos a bailar, Slumbada, la fiesta va a empezar Slumbada, vamos a bailar, Slumbada, la fiesta va a empezar Ven conmigo a la pista, esta noche no pares de bailar Este ritmo es de Cuba, te lo traigo pa' que puedas gozar Te lo digo Slumbada, vamos a bailar, Slumbada, la fiesta va a empezar Slumbada, vamos a bailar, Slumbada, la fiesta va a empezar Slumbada, ay, 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 ay Oh, eh, oh, sabor, sabor Oh, eh, oh, es lumbada Oh, eh, oh, pa' que puedas gozar Si es lumbada, vamos a bailar Si es lumbada, la fiesta va a empezar Si es lumbada, vamos a bailar Si es lumbada, la fiesta va a empezar Si es lumbada, vamos a bailar Es mi ritmo Si es lumbada, la fiesta va a empezar Vamos a bailar Si es lumbada, vamos a bailar Vamos a gozar, tumbada, la fiesta va a empezar Y se fue Gracias por ver el video 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 Y no supo qué pensar Su mirada Se encontraba lejos Pero su alma quería cantar Con miedo en su interior De lo que podrían pensar Buscaba una respuesta Una temprana Una mañana Es un pecado Para su cuerpo Con tabú Hoy En el no había La soledad La soledad La soledad